¡Ven! ¡Pero Rosalinda y yo nos amamos con todo el corazón! Pinky, eso es una yegua y tú un ratón. ¡Ay, cerebro! No seas tan intolerante. ¿Por qué los caballos y los ratones no pueden vivir en armonía como las hadas, los duendecillos, los frijoles germinados? Debo rectificar, Pinky. Eso es una yegua y tú eres un imbécil. ¡Gracias! Ahora, ven. Hay que prepararnos para esta noche. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer esta noche? Adivina. ¿Conquistar el mundo? Bingo. ¡Ada de jugar Bingo! ¡Narf! Es mucho más divertido que salir a comprar...